¡Muy buenas gente! Yo soy Takumo y bienvenidos una vez más a donde juegan Mega Man X. En el capítulo pasado vencimos a Lush Octopus y a Sting Chameleon. Y ya con eso vencimos a todos los Mavericks del juego. Solamente queda ir a la guardia de Sigma. Pero antes, vamos a hacer un poco de farmeo. ¡Yay! No exactamente. Verán, para desbloquear una habilidad secreta necesitamos pasar este nivel un cierto número de veces, si mal no me acuerdo, en perfecto. Así que puede que sea jodido. Sobre todo porque no he jugado esta mierda en años. Así que voy a intentarlo. De hecho voy a hacer una trampa. Creo que se me ponía esto, el escudo. ¡Mierda! No, no puedo cambiar de habilidad. ¡Qué mierda! Sin duda mejora mucho esa técnica en los demás juegos. Vamos a quitárnosla. Bueno, como vieron, aquí hay un enemigo especial. Que no se regeneró. Ahí está. Es de Megaman 2. De la saga Megaman. Creo que si disparo con una balita, ¿no? Ya llené un tanque. Me daba vidas. Hijo de perra, ¿por qué no me das vidas? Bueno, el chiste es que... ¡Ajá! Este te farmea vidas. Y necesito farmear nueve. No necesariamente las nueve, pero sí. Así que voy a hacer un corte en lo que consigo todas las vidas. Tal vez no sea necesario, pero meh. ¡Listo! Ya conseguí las nueve vidas. Así que voy a mostrar esta habilidad. Lo que esta habilidad hace... El String Camelion es hacerlos invisibles. ¿Por qué es relevante? Porque la voy a usar para spinronear. Y voy a cargarla, de hecho, para volver a usarla. Y... ahí está. No es necesario que haga esto. La verdad, igual me puedo ir así, for the lulz. Y de hecho, creo que es de lo más recomendable, eh. Pero... Lo hago porque... Por si las moscas. ¡Pum, pum! Porque no recuerdo si tendría que pasarme esta mierda... ¡Fuck! ¿En perfecto? Creo que no. Creo que no es necesario pasárselo en perfecto. O al menos no exactamente. O sea, puedes recibir daño. Pero... Antes de acabar el nivel tienes que tener todo al 100. Eso... Creo que recuerdo eso. Sí, no estoy investigando. No investigué nada. Esto lo estoy haciendo a memoria. Así que, de hecho, ninguna parte de mi me está diciendo que haga un corte y investigue. Pero bueno, no importa. Nada más esto lo voy a mostrar una vez y ya después haré puro corte. A ver, vamos con cuidadito. Me pongo en la esquinita para recibir los objetos que sueltan. Salto mortal. Mato a este baboso. Bueno, de hecho, no. Vamos a ver cómo se muere, ¿no? Nunca lo mostré. Así se rompe esa cosa y ya no puedo llegar al corazón. Al corazón de ella. Y ese tipo cae en las espinas y se muere. Triste. Creo que Maverick Hunter X no se volvió al 100% transparente y la garra que te dejaba aquí... Si saltabas, o sea, te adelantabas y saltabas, te podías maverir. A ver, voy a aplicar la de ponerme... Esto. Para... Pues nada más. A ver si funciona porque pues... No, no sirvió. Ahí salto. ¡Oh, mierda! Cagué. Bueno, el chiste era llegar hasta allá arriba. Y de hecho creo que sí puedo hacer esto. Así vamos a mostrarlo de nuevo. Ah, puta madre. Creo que es porque me... Me entró miedo, básicamente. ¡Hijos de perra! ¿Estos pendejos aguantan dos storm tornadoes? ¿Tres? ¿Cuatro? ¡Cinco storm tornadoes! ¡Qué asco! A lo mejor usan el... El de fuego. Bueno, aquí. Se supone que es una técnica muy rota el storm tornado. Y está rota, pero está nerfeada también en comparación del Maverick Hunter. Bueno. El chiste es... Hacer... Matar a estos babosos para que no jodan. Aquí saltamos. ¡Putos peces de mierda! Bueno, creo que no me está saliendo porque... ¡Ah, no me está saliendo! Bueno, vamos a matarnos. A ver. ¡Ajá! ¡Así! ¡Coño! Lo que hay que hacer es llegar hasta acá, así. Y después simplemente suicidarte. Creo que a cinco o seis veces. Afortunadamente tengo vidas suficientes. Así que lo que voy a hacer es eso. Haré un corte. Eso sí. No recuerdo si tenías que llegar con toda la vida allá arriba. Creo que simplemente tenías que agarrar esa cosa. Y ya. Así que voy a hacer un corte. Lo voy a repetir cinco veces. Y si algo pasa, pues ya lo sabrán. ¿Ok? ¡Oh, ya está! Genial. Parece que se me contó las otras veces que fracasé. X. En mis tiempos libres me fui a las montañas. Y ahí me encontré con un dúo extraño. Un japonés de traje blanco y un americano rubio. Total. Ellos dos eran demasiado amigos. Mucho, diría yo. Total. Me entrenaron lo suficiente como para saber una técnica ancestral. Hoy te la pasé a ti. Y así es como nosotros aprendemos. El poderoso... Hadouken. Total. Así es. Tenemos el Hadouken. Hacemos abajo adelante. En cualquier dirección. Hadouken. Y disparamos y... Hadouken. Me acuerdo muchas veces un video de un... De un... De un tipo que yo sigo. Que hace... Que busca todo lo que puede... Encontrar en los juegos. O sea... Bugs y glitches y cosas así. Total. Me acuerdo que dijo... Cuando... Cuando consiguió el Hadouken. Dijo... Al fin voy a escuchar a mi héroe hablar. Que puto decepción. Jajaja. ¿Cómo se llamaba? Creo que se llamaba Alex Nintendo Sega. Se lo recomiendo. Muy buen... Creador de contenido la verdad. Y la verdad si... Me contó. Parece que me contó algunas veces en las que... No hice ni madres. O sea no llegaba y me moría igual. Pero bueno. Creo que solamente fueron 5 intentos. Creo yo. Porque nada más hice 3. Y me salió. Así que los otros 2 debe haberme los contado. Supongo. Me pregunto quién fue el enfermito que descubrió eso. Porque... ¿Por qué coño te van a andar suicidando? ¿No? Bueno lo de suicidarse es un truco. La idea era salirte del nivel. Pero bueno lo de suicidarse es más rápido. Ya no perdamos más tiempo y vamos a hacer esto. Muy bien X. Ha llegado la hora. ¿Recuerdas el plan? En el que tú haces todo el trabajo y yo te sigo de cerquitas. Si hacemos eso. Seremos los salvadores del universo. Muy bien X. Digo 0. Técnicamente 0 se adelanta. Y... Honestamente me gusta mucho mejor. Bueno... En Mega Man Maverick Hunter X. Y en Mega Man X. La Guardia del Sigma. Es muy diferente. Tienen los mismos jefes. Finales de nivel. Pero... Está construida muy diferente. Otra razón más para que jueguen el Maverick Hunter X chicos. Es un juego muy diferente a partir de aquí. Sobre todo... Por algunas cositas que aquí se ven de putazo. En el Maverick Hunter X son casi al final. Y hace todo más dramáticamente épico. Aquí honestamente... Sí es interesante. De hecho, estoy seguro que muchos más recuerdan esto. Porque... Estoy seguro que la mayoría que jugó Mega Man X no jugó el Maverick Hunter X. Así que... Triste. Por cierto, ¿se llenó el otro tanque? Sí, se llenó. Creo que también tenemos que tener los tanques llenos por ser... Hadouken. Hadouken. Ah, por cierto. El Hadouken está roto. Mata a todos de un golpe. Pero... Pero, pero... Necesitamos tener... Todo el HP para poder usarlo. Una mamada, pero es un handicap. Le afecta a todos y cada uno de los jefes. Excepto el jefe final. Es seguro que aguanta a los Hadouken. Y... Ahí está. ¿Por qué no se muere? A ver, dispara arriba. ¡Ah, qué puto! No recordaba eso de ahí. Sí, que me voy a aventar las bolitas. Y ya... Ya me jodió. Sí voy a mostrar a Hadouken en batalla. Si es que llego a un jefe con la vida al máximo. ¡Ay, mierda! Me mueren esos estúpidos. Me están haciendo... Quedar mal. No me acuerdo si en este juego te... Te van... Te van... Guardando las armas. ¿Qué? ¿Bubba Fett? ¡Ay! ¡No te muevas, X! ¡Yo me encargo de este baboso! Y... ¡Oh no! ¡Bubba Fett se fue! ¡No mames! ¡Hasta que se oyen los putazos! ¡No son cohetes! ¡Dios! ¡No son cohetes! ¡Son balazos! ¿Qué está pasando? ¡Vale! ¡Verga eh! ¡Cero! ¿Ya te capturaron? En una muy extraña e ingeniosa cápsula. ¡X! ¿Qué haces enviándome a la rubia? ¡Yo vine a pelear contigo! ¡No escuches a este tipo! ¡Yo soy el más fuerte! ¿Cómo se...? ¡En tus sueños, Cero! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡X! ¡Es el tipo al que realmente me interesa! ¡Oh no! ¡Estamos en un triángulo amoroso! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Verga! Bueno, aquí lo que hay que hacer es... Tratar de partirle la madre a este pendejo. ¡Revancha! ¡Hazte pendejo! ¡Hazte para atrás, hijo de la verga! ¡Ah! ¡Disparen en la cabeza, chicos! ¡Disparen en la cabeza! ¡Siempre funciona! ¡Ah! ¡No mames! ¡Hizo! ¿Qué pedo con eso? ¿Hizo un multihits? ¡Ay, puto! ¡Ah, no! ¡Cero, ayúdame! ¡No! ¡Ah, te mamaste! ¡Cuidado con la ardilla! ¿Cuál ardilla? ¡El que pega con la rodilla! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Venían pedras! ¡Ah! ¡Gracias por acomodarme, wey! ¡Ja! ¡Surprise, motherfucker! ¡Ja! ¡Fue muy astuto de tu parte el encerrarme en esa jaula! ¡Pero tu error fue poner a posicionar a X allá y luego volver a donde estaba yo! ¡Error de novato! ¡Un rayo cargado! ¡Imposible! ¡Habla, lo hago! ¡Habla, lo hago! ¡Ah! ¡Gritos de personaje de Shonen! ¿Qué? ¿Cómo has recuperado tu energía en tan poco tiempo? O mejor dicho, de esa forma ¡No importa! Igual no eres nada cono, aunque hayas restaurado tu energía, X ¡Te partiré tu madre! ¡Patea la lata! ¡Patea la lata! ¡Patea la lata! ¡Como sea! ¡Ya no importa! ¡Bueno! ¡Bail es estúpidamente fácil! ¡De hecho! ¡Es más fácil si te pones esto! ¿Dónde? ¡Esto! ¡Ah, puta madre! ¡Me fui a la mierda! ¡Bueno, no importa! ¡Ok! ¡Me estás dando más problemas! ¡Pero es porque no estoy saltando bien! ¡Estoy cayendo justo donde va a pararse la perra esta! ¡Puta madre! ¡No puedo creer que me obligó a gastarme un tanque! ¡Todo es porque me estoy posicionando mal! Si se fijan, en donde va a... ¡Eso fue estúpido! En donde va a aterrizar Me quedo parado y me golpea ¡Imposible! ¡Volveré! ¡De veras! ¡Oh, rayos! ¡Ex! ¿Eres tú? ¡No siento las piernas, Ex! ¡Cero no tienes piernas! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Bueno! ¡Ahora todo queda en tus manos! ¡Tú! ¡E-es! ¡E-es! ¡Sigma está adelante! ¡Tienes que vencerlo, amigo! ¡Todo depende de ti! ¡Cree en tu poder! ¡Cree en la fuerza! ¡Yo estaré bien! ¡Puedo repararme yo solo! ¡No te preocupes! Ok, cero Nunca entendí por qué Desapareció, pero bueno Ay, estos hijos delito No puedo matarlos Y ya En el Maverick Hunter X Esta batalla, chicos Aparece Casi al final de la Guardia de Sigma Y en mi opinión Hace todo más genial, porque estamos a nada De ser a Sigma y pasa esto Y en mi opinión No sé, me gusta más que aquí Aquí no lo voy a A negar, por nostalgia Yo sé que muchos puedan Preferir esto Y está bien, no digo que Este mal, simplemente digo que Narrativamente está mejor Construido en el Maverick Hunter X Pero aquí lo hicieron más Para motivarte, porque acabas de empezar O sea, los niveles Hijo de perra, muérete Acabas de empezar los niveles De Sigma Y pues si jugaste Mega Man Los clásicos Ya sabes O sea, la mecánica, ¿no? Me haría invisible ¿No me hice invisible? Juego de mierda Ya sabes más o menos Cómo funciona, ¿no? Desde la guardia de Willy Pero con Sigma Y no es que esperarás algo tan Cabrón Bueno, aquí tenemos la primera batalla Contra un Maverick Que Ojo Vamos a matarlo con su debilidad Yo O sea A mí nunca me molestó El hecho de enfrentarte a todos los Robot Masters Mavericks En TC En los niveles finales de Mega Man Pero Algo que sí me encantó mucho Fue cómo lo hicieron en Mega Man X Y Mega Man Maverick Hunter X Bueno, técnicamente Mega Man X Mega Man Hunter X Hizo lo mismo pero diferente Les digo Las guardias son muy diferentes Es Cómo te enfrentas A los Mavericks Porque no están en cápsulas O cosas así Ellos están en partes del nivel Esperando a que O sea A que te los cruces Y luego te van a enfrentar En pasadizos Eso está genial Hicieron algo parecido en Mega Man 1 de NES Recordarán que En los niveles finales De vez en cuando te parecían ahí Los 8 Los Ice Robot Masters Y ya al final El resto En tipo Boss Rush Pero la idea fue Fue esa Porque recordarán que te enfrentabas A Kutman y a Legman En los primeros niveles ¡Ah, la mierda! Olví, olvidó a este güey Voy a sufrir un poco ¡Ay, hijo de Ditto! ¡Stormtornado! ¡Shactanite! ¡No! ¡Odio a este jefe! ¡Un golpe! ¡Usen el Shactanite! ¡Si no van a sufrir! ¡Le pegué! Creo que sí le pegué ¡Ah, ok! ¡Le pegué! ¡No me importa! ¡Ay! Hice mal cálculo ahí ¡Puch! Ya ni siquiera sé ¿Qué coño estaba diciendo? ¡Ah, sí! Los enemigos en corredor Eso está genial Lástima que jamás Lo volvieron a hacer Creo que a Megaman Zero Lo hicieron una vez Y ya después no ¡Ay, qué puto! Lo vi mal ¡Tan, tan, 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 tan Ahí está Ya casi se muere Ah, ok, ok Ahí sí lo vi Pero no me moví Me quedé viendo las hileas ¡Hijo de perro! Ojalá nunca vuelvas Como un Maverick En otro juego Ahí, el juego Ese me la regaló Aquí Ahí está ¡Muere, estúpido! ¡Ah! ¡Dude! ¡Ah! Vaya Bueno gente Aquí le vamos a dejar el video En el próximo episodio Vamos a jugar Mega Man X Seguiremos Con la guardia de Sigma Y ahorita creo que Fue más que suficiente No sé si el video Quedará muy corto Muy largo No sé Pero yo hasta aquí le dejo Espero que os haya gustado Y este es Hakumo Y bye También seguiremos ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.